Bueno, hola a todos pequeños manatis, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, Jared Leto va a interpretar al Joker, también en el corte de Zack Snyder, lo cual, otro cameo más va a ser, supongo. Va a formar parte de escenas adicionales que se están realizando, que dice que va a costar un pastón todo este Snyder Cut. O sea, le ha metido un montón de dinero. HBO. El que ríe al último ríe mejor, y es algo que parece que tendrá en común ambos Zack Snyder y Jared Leto. Esto porque ahora se ha confirmado que el actor regresará para tomar de nuevo el papel del Joker en el Snyder Cut. La Liga de la Justicia. Se reporta que el ganador del Oscar formará parte del élengo, que regresará al set para grabar escenas adicionales para la versión final de la película. Lo que quiere decir que no hemos visto el último de su payaso. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor Jared Leto regresará para filmar un par de escenas en La Liga de la Justicia. Esta sería la segunda ocasión en la que el intérprete David Alicónico Villanueva de Batman, luego de su debut en El Escuadrón Suicida. Lo que no queda claro en el reporte es qué tan importante es el papel del personaje en la trama. Me parece muy bien. Aparte ahora este camino lo está siguiendo Sony con su Spider-Verse. Yo espero que le vaya bien al Spider-Verse de Sony. Es una cosa que yo realmente estoy apostando. Se está hablando de más películas del Spider-Man de Sam Raimi con Tobey Maguire. Y se está hablando también de volver a The Amazing Spider-Man y quizá darle una tercera película con Andrew Garfield. Lo cual yo realmente estoy esperando. Me gustaría ver a ver qué vuelta le dan, pero es Sony también. Me asusta un poco. Sobre todo esto de la nueva película de Spider-Woman, que dicen que va a ser una película feminista y demás. Espero que hagan una buena representación de Spider-Woman. Me gustaría que el traje de siempre, el que tenía en aquellas series, creo que era de los 80. Pero me parece que no van a ir a una versión más tipo Ultimate. Así que bueno. Pero bueno, la noticia continúa y dice que, aunque todavía no hay detalles sobre cuándo se llevará a cabo el rodaje para las nuevas escenas, varias fuentes son las que se acreditan la información. No sé si originalmente el payaso era una parte importante de la película original antes que Zack Snyder tuviera que dejar la producción. Y esta fue la retomada por Josh Widow. Lo que sí queda claro es que seguro quienes se quedaron con ver más de esta versión de Psicópata Criminal podrán tener un vistazo extra bajo el manto, digamos, o la mano de Zack Snyder. Yo creo que la idea de Warner es probar todo y ver que funciona y va a quedar lo que funcione. O sea, todo va a depender de cómo funcione el Snyder Cut. Yo espero que marche muy bien el Snyder Cut. Realmente me gustaría que tengan oportunidad todos los que participaron en el DCEU, al menos de mostrar su visión. Y después si es buena o mala, está bien. O sea, pero creo que el DCEU tuvo mucha mano por parte de Warner. Hay gente que, digo, ha atacado a Ayer y ha atacado a Zack Snyder. Está más que demostrado que los directivos de Warner metieron mano en todas las películas. O sea, Batman vs. Superman, si vos ves la edición extendida, es otra cosa. Y aún la versión extendida tuvo mano de lo que fue la directiva de Warner, la ex directiva en realidad. Entonces, me gustaría que tuvieran al menos la oportunidad de mostrar su trabajo. Después si es bueno o malo, el público lo va a decidir. Pero estaría bueno poder ver una Ayer's Cut, a ver cómo hubiese quedado. Y estaría bueno ver lo que va a salir del Snyder Cut. Porque, ya les digo, no era la visión de los directores. Es un mal hoy en día en Hollywood. Ningún director puede mostrarte su visión tal cual. Yo me pregunto si hubiese pasado con películas como La Naranja Mecánica o otras películas que los directores hubiesen estado atados para poder mostrarte su visión. ¿Cuántas películas nos habríamos perdido? Pero bueno, vamos a la siguiente. De Flash, Michael Keaton habló sobre su regreso como Batman. Batman, si él dice que probablemente es que ya está firmado. Sé que la próxima cinta de Flash ha sido una de las más esperadas del DCU. Sin embargo, también ha sido una de las que más problemas ha enfrentado. Pues estuvo un buen rato sin director. Se habla de los problemas de Ezra Miller. Esta película está programada para lanzarse en el 2022. Al parecer tendrá muchas sorpresas para los verdaderos fans de DC. Para todos los fans de DC. A mí no me gusta dividir los fans en verdaderos o no porque eso lo sufrimos en los 90 con las guerras entre Marvel y DC. Y bueno, después cuando finalmente tuvimos un universo de superhéroes, ¿quién era más fan? ¿Quién era friki? ¿Quién era geek? A ver, friki es cualquiera que le gusten estas cosas por definición. Así que no hay más o menos fans. Hay fans que les gusta una cosa y hay fans que les gusta otra. Entre ellas el regreso de Keaton como Batman. ¿Quién estará acompañado de otro hombre murciélago? Pues también Ben Affleck volvería. No, que eso ya traje rumores. No es que lo dije yo. Traje rumores que habría firmado y me llevé un montón de basura diciendo que esos son rumores, no va a volver, no sé qué, no sé cuánto. También dijeron lo mismo del Snyder Cut. Yo he traído, inclusive uso este formato para que puedan ver que he sacado de la prensa y de dónde lo estoy sacando. Y bueno, aún así hay no creyentes, está bien. Está barro, cada cual puede pensar lo que quiera, pero creo que después de lo del Snyder Cut que decían que no existía, al menos me gustaría pedir un voto de confianza. Al menos vamos a sentir hype por algo. Aún no se ha confirmado oficialmente, regresó de Keaton. No obstante, durante el programa Jimmy Kimmel, de anoche se le preguntó al actor si se le vería en The Flash interpretando a Batman nuevamente. A lo que el interprete de 69 años respondió que está en conversaciones con el estudiante. No puedo confirmar nada, entonces estamos teniendo discusiones, como dicen, estamos hablando de eso, veremos si eso sucede. O sea, seguramente, yo calculo que ya está firmado porque esto se viene hablando hace rato. No creo que sean ya solo conversaciones y si él está hablando es porque ya está firmado o ya está, digamos, casi cerrado. Dice que si bien la crítica comentó que el hombre murciélago de Quito muchas veces se vio pagado por los personajes antagónicos, la realidad es que su trabajo también fue aplaudido por personificar adecuadamente a un héroe atormentado. En realidad es una especie de mezcla muy buena de un Batman sin llegar a ser extremadamente oscuro, aunque el mundo de Borton siempre, o sea, me pareció genial como estuvo hecho, porque realmente es una ciudad gótica muy oscura. Me pareció que el tono estaba muy bien entre lo que era el cómic y lo que era, digamos, una mirada más seria de un superhéroe. Creo que a todos nos pareció bien. No era extremadamente un clima denso, pero tampoco era, digamos, el Batman de Adam West. Era como un intermedio en donde habían, digamos, villanos como, por ejemplo, el Guasón, que era muy caricaturizado. Recuerden aquella pistola que saca gigante para bajar la batinave. Y muy buenas actuaciones, porque acá todos los actores, los antagonistas, y eso es lo bueno cuando tenés una película de Batman, tenés muy buenos antagonistas, y creo que todos los antagonistas de las películas, al menos las de Borton, tuvieron un nivel muy bueno. Cuando vos podés hablar tanto del héroe como del antagonista, tenés una buena película, ¿no? Y eso es lo que yo quiero ver. Keaton también bromeó sobre los 127 Batman anteriores, serán parte de la película de Flash, y luego declaró que él es el mejor caballero de la noche hasta la fecha. En realidad yo creo que son todos, lo bueno que tienen los Batman es que cada Batman le dio su impronta y su personalidad. Te puede gustar más, menos, te puede parecer horrible, pero cada uno le dio su impronta. Y eso es maravilloso. Eso me gustaría verlo también en Marvel, ¿no? Distintas personas haciendo de distintos superhéroes a ver cómo lo abordarían. Creo que eso le daría, digamos, su propia vista. Con excepción del Spider-Verse, que yo creo que hay mucho por explorar ahí. Tanto el de Tobey Maguire como el de Andrew Garfield, yo creo que ahí tiene oro, Sony. Pueden seguir esos dos, digamos, esos dos Spider-Man y mostrar universos alternos. Y no necesitarían a Marvel. Yo creo que Sony no se da cuenta del dinero que tiene ahí. No se da cuenta o no se tiene fe capaz. Pero debería tenerse fe porque le puede ir excelente. Si se pone a trabajar en serio, se deja de meter política en las películas, le puede ir muy bien, ¿eh? O sea, va a tomar el dinero de todos. Eso seguro. Y una cuarta del Spider-Man de Tobey Maguire va a juntar un pastón de dinero. Y creo que Sony ya eso lo tiene más que claro, ¿no? Así que, bueno, esto es sobre lo que va a ser la película de Flash. Vamos a ver, yo le tengo un poco de miedo de que esté Andy Muschietti. Y quiero ver a ver cuál es, porque no mostró nada en DC Fandom. Arte conceptual y poco más. Me gustaría conocer un poco más, ¿no? Eso sería el único miedo. Hay que ver a ver qué tal. Esto hay que esperar. Y acá les traigo de que Affleck habría firmado, nuevamente se vuelve a decir, para más películas de Batman y una serie de HBO Max, que lo traje hace unos meses, que ya les había comentado. Dice que aunque Matt Damon le haya hecho la burla por perder el papel, parece que habrá más Affleck gracias a HBO Max. Dice que la situación de Affleck en el DCU fue un poco complicada desde el principio. Su introducción en Batman vs. Superman. El origen de la justicia fue elogiada por los fans del personaje de DC, mientras que la película, como un todo, recibió muchas críticas. Entonces, tras el fracaso de taquilla de la Liga de la Justicia, todavía existe la esperanza de que Affleck haga The Batman, pero la decisión de Matt Damon de hacer un reboot significó la salida del actor. Esto fue con la antigua directiva, ¿no? Para buena suerte de los fanáticos, el universo cinematográfico de DC está teniendo un renacimiento y es aquí donde Ben hará su regreso triunfal con Zack Snyder. Justice League lo veremos otra vez en 2021, mientras que en el cine estará en Flashpoint. Ahora, de acuerdo con The Culture Nerd, Affleck ya firmó un contrato para estar en varios largometrajes de la franquicia, incluido una serie de HBO Max que explorará el pasado del superhéroe y la muerte de Robin a manos del Joker. Eso estaría espectacular. Eso estaría espectacular. Y ya que lo dejó plasmado Zack Snyder, eso estaría bueno. Una muerte en la familia en... Eso estaría buenísimo. Ojalá. Esta no es la primera vez que se anuncia una posible serie de Batman protagonizada por Ben Affleck para HBO Max. Han surgido varios rumores a lo largo del año que sugieren que podría retomarse el guión original de The Batman escrito por Affleck y Jeff Jones, donde el protagonista se enfrentaría al Guasón y a Deathstroke, interpretados en el DCU por Jared Leto y Joe Manganiello. Que si nos podemos pensar, esta vuelta del Joker a el Snyder Cut puede ser para tantear si hay interés en el Joker de Jared Leto para agregarlo en una serie de Batman. Yo al menos lo veo como un tanteo por parte de HBO de decir, bueno, vamos a tantear. Vamos a meter todo y vamos a ver qué opina la gente y qué habla de, por ejemplo, la escena de Deathstroke, la escena de... que pongan del Guasón y todo lo demás. Me parece que por ahí van los tantos. Los rumores de la serie fueron desestimados cuando se anunció que de Batman tenía un spin-off en HBO Max sobre la policía de Gotham, pero la noticia del regreso de Affleck en Flashpoint cambió todo. Y a eso hay que sumar los reyots de la Liga de la Justicia para el corte de Zack Snyder, los cuales fueron anunciados por The Hollywood Reporter e incluyen a varios actores importantes del lenguaje original. Así que bueno, a esto hay que sumarle lo de Henry Cable que se está hablando de que estaría ya casi confirmado un Man of Steel 2. Y bueno, lo de Black Adam, que está acá ya, yo creo que está confirmado, casi confirmado que va a aparecer. Yo creo que en realidad HBO no se ha rendido con este universo. Creo que vio algunas cosas buenas y la interna se deben haber enterado lo que fue la interna de la antigua directiva y la metía de mano. Entonces creo que lo que quieren es tratar de salvar eso porque es más barato, de última, arreglar lo que deshizo la directiva anterior con, digamos, actores que están calzando y calaron bastante hondo en la cultura popular. Entonces es mucho más fácil poder, digamos, ya tenés la estética, te falta no más lo que es la escritura. Entonces creo que va a tirar por ahí HBO Max y decir, bueno, después que se me suscriba todo el mundo, no todo Dios, porque si no se suscribe nadie esto no va a ser. Pero esta escena, por ejemplo, es una pasada. Esto era el DK1, pero de cajón. Y bueno, con esta carita de Batfleck me voy a ir despidiendo. Voy a estar leyendo sus opiniones, a ver qué opinan de estas noticias. Les parece que vienen por acá, les parece que son rumores vacíos. Vamos a participar dos en la penca, a ver quién le pega y quién no, porque esto nos vamos a enterar recién, después del Snyder Cut, pero está bueno empezar un año antes para, digamos, ir de a poco tanteando el terreno y viendo a ver cuáles son los sentimientos de cada uno. Ya estamos cerca del Snyder Cut, creo que va a ser por mayo o por ahí, habían dicho, así que estamos ahí nomás, estamos a seis, siete, ocho meses, gente. Así que bueno, nos vemos en un próximo video y hasta pronto.